Varias veces ya nos hemos visto. Bueno, gracias de vuelta por darnos el espacio. Sí, la verdad es que los chicos están re contentos, se están acercando para ver lo que estamos haciendo, ¿no? De alguna manera también estamos representando a la Universidad, la Universidad de General Sarmiento, ¿no? Y bueno, con Juega Juanpi seguimos creciendo muchísimo, por suerte. Lo que era el año pasado que nos hiciste la nota, hicimos un montón de cosas nuevas. Y nada, tenemos la oportunidad de mostrarles a los chicos qué es lo que venimos haciendo e inspirar un poco, ¿no?, en la temática de capacidad e inspirarlos también a que un futuro también lo sigan ellos. ¿Recordanos cómo nació? Primero empezó por Juanpi. Bueno, Juega Juanpi, en realidad nosotros habíamos hecho un proyecto anterior, ¿no?, que era para chicos con autismo, el proyecto Luna. Viene un chiquito que se llamaba Juanpi, que además del autismo era ciego. Y a partir de eso quisimos hacer las cosas para él. Pero ahí viene la parada de Juega Juanpi porque queríamos hacer cosas para que Juanpi pueda jugar, ¿no? Entonces, primero empezó por Juanpi, después empezamos a cubrir cada vez más cosas y ahora ya estamos haciendo muchísimas más cosas. Bueno, usar la tecnología para ayudar, ¿no?, para llevar adelante vidas que por ahí en otro momento eran más complicadas llevarlas, ¿no? Exactamente. Nosotros encontramos con la tecnología la forma de ayudar a las personas con discapacidad. Nosotros siempre decimos que trabajamos día a día por la inclusión social de las personas con discapacidad en la sociedad por medio de las tecnologías. Entonces, no es que inventamos cosas locas o nos cerramos en un laboratorio, sino que todo lo contrario, nos acercamos a las personas con discapacidad, a las organizaciones, a las escuelas especiales, les preguntamos lo que necesitan y solamente hacemos la conexión con la tecnología. Por ejemplo, ahora además del dispositivo que habíamos hecho el año pasado, que habíamos ganado Inovar, también tenemos aplicaciones para celular. Tenemos una ya subida en el Play Store que se llama Aprende Fonética, ¿no?, que es la primera aplicación en su tipo de Latinoamérica, ¿no?, que es totalmente gratuita y que también todos pueden tener acceso. Bueno, imagino ser referente de la universidad también es un orgullo y que la universidad los presente a ustedes, ¿no? Eso también a nivel personal debe ser reconocido, ¿no? Sí, sí, la verdad que la universidad nos viene bancando hace muchísimo tiempo. Hace poquito nos fuimos a Chile también, nos fuimos a una competencia latinoamericana que también ganamos y también, obviamente, con todo el apoyo de la universidad, con representación, así que estamos mucho más que contentos. Bueno, ¿hay privados que los puedan colaborar, que pueden ayudar y hacer crecer este Juega Juampi? Sí, totalmente, totalmente. Nosotros crecemos en base a las donaciones que venimos recibiendo. Pueden acceder a juegajuampi.org, ¿no? Ahí hay un link para donaciones o también a través del Facebook Proyecto Juega Juampi para todos los que nos quieran colaborar. Una última. ¿Creías cuando empezaron a desarrollar esta actualidad, esto de estar exponiendo, estar presentándose en distintos lugares? No, la verdad que no lo creíamos, todavía no lo creemos. A veces nosotros simplemente hacemos lo que nos nace de corazón, lo que creemos que es obligación nuestra, y está bueno también poder ser reconocido y también poder ser la voz de aquellos que no pueden estar hoy acá. Por eso siempre hablamos de las ONGs y de las escuelas en donde trabajamos.